Sánchez garantiza Puigdemont el referéndum de autodeterminación. Ayer ya desde luego comentamos esta noticia, vamos a ver un vídeo muy aclaratorio. El referéndum claro que han hablado y saben cuál es la posición del Partido Socialista y nosotros todo lo que hagamos se hará dentro de la Constitución. Esa ha sido nuestra línea roja y saben que cualquier cosa que se hablara sobre el referéndum nosotros nos hemos limitado a la Constitución. Como bien dice, ha habido muchas jornadas de trabajo, el trabajo ha sido duro, ha sido intenso y el objetivo final se ha conseguido. Nosotros estamos muy contentos con el acuerdo, estamos muy contentos con el pacto y Unxpercat también está contentos con el pacto. No era fácil llegar a un acuerdo entre dos formaciones tan diferentes pero han sido semanas de trabajo muy intenso, muy duro y afortunadamente hemos conseguido llegar a un acuerdo satisfactorio por ambas partes. Sí, sí, mucha posición oferente del presidente en funciones ante y frente al delincuente de Waterloo. Qué curioso, ¿verdad? Recuperamos, he visto una portada del país, del portavoz naturalmente del gobierno, concretamente de 2022 ponía, Sánchez vuelve a cerrar la puerta al referéndum de independencia que pide Aragonés. Si es que, señores, hasta el New York Times, hasta el New York Times, esta mañana, no sé si esta mañana o de ayer, recuerda a Sánchez que dijo que no concedería la amnistía a los separatistas, que no con ni la amnistía ni naturalmente la independencia, el referéndum. Es absolutamente brutal, ¿no? Yo creo que, como tenemos en cuenta, o como hay que tener en cuenta que nuestro presidente, nuestro futuro presidente, después de la semana que viene, es un mentiroso compulsivo, yo lo que les diría a los firmantes de los acuerdos es que lo tengan en consideración. Quiero decir que de la misma manera que ha estado engañando a todo el pueblo español, les estará engañando a ellos. Ese es un argumento que dan dentro del Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista dice entre sus entornos, entre los varones, entre los militantes de cierto nivel, que han engañado, han conseguido engañar a Puigdemont y que han ganado tiempo. En definitiva, por mucho que digamos, por muchas situaciones que planteemos, por el futuro incierto que nos espera, la evidencia única que tenemos en este momento es que dentro vamos a tener un presidente, un presidente que perdió las elecciones, quiero recordar, que perdió las elecciones y que le vamos a tener amparado por aquellos que no solamente perdió las elecciones, sino que quiere romper España. Almudena Negro Puigdemont va a pedir un referéndum en la primera reunión con el gobierno constituido con cuatro verificadores. Sí, pueden proponer, por ejemplo, como verificador a ese delincuente que ahora llaman experto jurista llamado Baltasar Garzón. Me parece que es una de las posibilidades. O, por ejemplo, al abogado Gonzalo Boye, encausado por narcotráfico, que ahora se va a ver beneficiado por la amnistía, o lo podría verificar la señora Borràs, encausada por malversación o los CDR. Vamos a ver, esto es todo un disparate. Y lo que decía Luis hace un momento, ese argumento que se quieren creer las bases del PSOE de que han conseguido engañar a Puigdemont, yo creo que es que las bases del PSOE lo vimos lamentablemente recientemente cuando incluso pedían la expulsión de Felipe González del Partido Socialista el día que expulsaban a Nicolás Redondo Terreros. Es que son bases completamente infantilizadas. Si es que el problema es que llevamos mucho tiempo abonando el terreno para lo que hoy está sucediendo. Por supuesto que van a llegar a un acuerdo y por supuesto que Puigdemont es un delincuente, es un golpista, pero no es un tonto y es el que tiene cogido por los vagones a Sánchez. Y esta es la realidad. Y Sánchez, si quiere mantenerse en el poder el tiempo necesario para liquidar la posibilidad de que haya alternancia, que es lo que va buscando, algo que describíamos en un libro que publiqué junto a un politólogo en el año 2020 titulado La tentación totalitaria. Es decir, si quieren llegar a esa dictadura tiene que conceder todo lo que pida Puigdemont, a Puigdemont, a los del PNV y ya veremos si no acaba incluso de rodillas ante los CDR. Es que esa es la realidad. Y las reuniones bilaterales, señores, van a comenzar a partir del 20 de noviembre. Ahora hemos escuchado al inicio del programa al líder del PNV hablar de acuerdos bilaterales y ahora estamos de reuniones bilaterales. Vayan quedándose con el término. Pero si es que el problema, desde mi punto de vista, evidentemente, es que no es solo que Pedro Sánchez quiere mantenerse en el poder. Evidentemente quiere mantenerse en el poder. Quiere acabar con la alternancia. El tema de fondo es que está de acuerdo en el mismo proyecto de España que tiene ETA y que tiene el golpismo secesionista catalán. Que no Cataluña ni los catalanes, sino partidos secesionistas catalanes y lo mismo que ETA. Ese es el problema. Cuando Tegui dice, hace mes y medio, en un mitin, que quiere un Estado marxista, laico, cuando dice laico, antiteo, o sea, antidiós, antilibertad religiosa y republicano. Y que para conseguir eso, primero hay que romper España, está definiendo el proyecto político que tiene ETA, que es lo que se afirmó, que es exactamente el mismo proyecto político que tiene el PSOE. El PSOE podría haber pactado una investidura con el Partido Popular, que se la ofreció. No la habría conseguido con Vox, pero sí con el Partido Popular, se la ofreció. No ha querido. ¿Por qué? Porque su proyecto pasa por lo que quiere ETA y lo que quiere el golpismo secesionista de algunos partidos catalanes. El meollo, la cuestión, la gravedad, es que el proyecto dictatorial de ruptura de España, de hacer que los españoles ya no seamos libres e iguales allí donde estemos, ese es el problema. Adicionalmente, evidentemente, este señor, Pedro Sánchez, quiere mantenerse en el poder. Claro que sí, pero lo gordo es que el proyecto está ahí. Lo gordo es que esto se veía venir y lo hemos estado denunciando. Hemos estado denunciando que querían la toma del Tribunal Constitucional, que querían la toma del Tribunal de Cuentas, que querían la toma del Consejo del Poder Judicial, que gracias a Dios, pero a puntito estuvieron de conseguirlo, a puntito estuvieron de conseguirlo, precisamente para dar un golpe desde las instituciones. Porque Conde Pumpido, antes de tomar posesión, como presidente del Tribunal Constitucional, que dijo que cualquier demanda que pusiese Vox sería no tenida en cuenta. Es decir, menuda independencia. Se veía venir esto, señores, las instituciones que para algo están, no para tener el puesto, no para tener el dinero, no para tener el prestigio, sino para tener la responsabilidad de defender lo que tenían que defender, no lo han hecho. Y caiga también en el jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, general de Santiago, que en el encerramiento ilegal que declaró el Tribunal Constitucional cuando no estaba tomado por el Partido Socialista, inconstitucional, al que fuimos sometidos, el general de Santiago, que caiga sobre él y que sus hijos sepan que no pueden estar orgullosos de su padre, dijo que investigaría todas las opiniones contrarias al gobierno en redes. Se veía venir esta dictadura que está empezando. Señores, estamos en estado de máxima alerta. Está en riesgo la libertad. Ni partidos políticos, ni ninguna monserga. La dignidad y la libertad de los españoles está en grave peligro. Ya el choque de trenes ha venido. No hay manera de no tomar partido. Y lo digo por absolutamente todas las instituciones y todos los españolitos de a pie. Yo, desde luego, tomé partido hace muchos años en mi querida tierra vasca. Y aquí lo sigo tomando. Veamos el partido que toman todas las instituciones, todos los responsables de esas instituciones y, por supuesto, todos los españolitos de a pie.